Unos 120 pacientes residentes en la zona sur del país son intervenidos quirúrgicamente para eliminarles las cataratas y devolverles la visión, tras una alianza entre la clínica oftalmológica y el hospital de Ciudad Neili. Se trata de una campaña quirúrgica oftalmológica que comenzó el 25 de julio y que se extenderá hasta el domingo, cuando se realicen las valoraciones postoperatorias a los pacientes que fueron operados el día sábado, pues todos los pacientes operados se valoran el día siguiente. Las cirugías las están realizando don Roberto Madrigal de la clínica oftalmológica, que también está participando el doctor Carlos Jiménez Santillón, quien está pensionado y fue director de esa clínica especializada y ha coordinado toda la logística relacionada con esta campaña. Nosotros estamos primero que nada muy complacidos con que la clínica oftalmológica de San José nos venga a meternos aquí el hombro, ayudarnos en esta gran campaña que empezó el día jueves 25 de julio y que termina el domingo 28 de julio. En esos días, como se llama ellos, van a intervenir quirúrgicamente alrededor de 120 pacientes, todos con la problemática de diagnóstico de tener una catarata o a veces dos cataratas. Se está interviniendo una catarata por paciente para que realmente tengamos una posibilidad de abarcar más pacientes y próximamente se necesitará para cubrir, si es que es necesario, el otro ojo y operarlo. Los pacientes proceden de diferentes cantones de la región, entre ellos OSA, Golfito, Corredores y Cotobrus y constituye una de las estrategias empleadas por la CAC costarricense Seguro Social para acortar los tiempos de atención en todo el territorio nacional mediante el aprovechamiento de los distintos recursos institucionales puestos en función de las necesidades de los pacientes sin importar el área de ascripción. Estos pacientes fueron valorados previamente por el equipo profesional del Hospital de Ciudad Neyli con el propósito de que estuvieran listos para esas cirugías. Toda la logística que lleva a acomodar diariamente 40 pacientes y saberlos dirigiendo, tomándole datos, luego haciendo las notas de operatoria para que al final quede todo bien como debe de ser en una cirugía de catarata. Los pacientes que se operan el día de ayer, que se operaron, hoy se están siendo chequeados por uno de los médicos oftalmólogos y van a ser revalorados dentro de 10 o 15 días posterior también. Para la autoridad médica local esa acción y este apoyo de la clínica oftalmológica es vital, pues es la séptima ocasión en la que visitan la zona para efectuar este tipo de intervenciones quirúrgicas, al punto que se han atendido ya cerca de 800 pacientes. El director del hospital dijo que está muy satisfecho, toda vez que en el mes de septiembre se incorpora otro especialista en oftalmología a este hospital, lo que permitirá acelerar la atención ocular en esa zona del territorio costarricense.